Albert Einstein fue clave en el inicio de la mecánica cuántica con su teoría del efecto fotoeléctrico, pero se preocupó por sus implicaciones filosóficas. Y aunque la mayoría de nosotros todavía lo recordamos por derivar E igual mc al cuadrado, su última gran contribución a la física fue en realidad un artículo de 1935 que escribió en conjunto con sus colegas Boris Podolsky y Nathan Rosen. Considerado como una extraña nota filosófica hasta la década de 1980, el artículo EPR se volvió clave para una nueva comprensión de la física cuántica, con su descripción de un fenómeno extraño ahora conocido como estados entrelazados. El artículo considera una fuente que suelta pares de partículas, cada una con dos propiedades medibles. Cada medición tiene dos resultados posibles con igual probabilidad. Digamos 0 o 1 para la primera propiedad y A o B para la segunda. Una vez que se mide, las mediciones posteriores de la misma propiedad en la misma partícula darán el mismo resultado. Lo extraño no es sólo que el estado de una sola partícula es indeterminado hasta que se mide, sino que la medición determina entonces el estado. Si se mide una partícula, como en el estado 1, y se sigue con el segundo tipo de medición, tendrás 50% de posibilidades de conseguir A o B, pero si después repites la primera medición, tendrás 50% de posibilidades de conseguir 0 a pesar de que la partícula ya había sido medida como 1. Cambiar la propiedad medida mezcla el resultado original y permite un nuevo valor aleatorio. Todavía es más extraño al fijarnos en las dos partículas. Cada una dará resultados aleatorios, pero si se comparan las dos, se verá que están perfectamente correlacionadas. Por ejemplo, si ambas partículas se miden como 0, la relación siempre se mantendrá. Los estados de las dos están entrelazados. Medir una te dirá la otra con absoluta certeza. Pero el entrelazamiento parece desafiar la teoría de la relatividad porque no hay nada que limite la distancia entre las partículas. Si se mide una en Nueva York al mediodía y la otra en San Francisco un nanosegundo después, dan el mismo resultado. Pero si la medición determina el valor, esto requeriría que una partícula envíe algún tipo de señal a la otra a 13 millones de veces la velocidad de la luz, que es imposible. Por eso, Einstein desestimó el entrelazamiento como Spukhafta-Verburkum, o acción fantasmal a distancia. Decidió que la mecánica cuántica tenía que ser incompleta, una aproximación de una realidad más profunda, en la que ambas partículas predeterminaron los estados que se nos ocultan. Los partidarios de la teoría cuántica ortodoxa argumentaban que los estados cuánticos son indeterminados y que el entrelazamiento permite que el estado de una partícula dependa del de su socia distante. Por 30 años, los físicos estuvieron en pausa, hasta que Bell descubrió que para probar el argumento EPR había que observar casos de diferentes mediciones en las dos partículas. La teoría de variables ocultas locales, apoyada por Einstein, limitaba la frecuencia con la que se podían conseguir resultados como 1A o B0, ya que tendrían que ser definidos con anterioridad. Bell mostró que el enfoque cuántico, donde el estado es indeterminado hasta que se mide, predice resultados mixtos de mediciones que son imposibles en el escenario predeterminado. Una vez que Bell había trabajado en cómo poner a prueba el argumento EPR, los físicos lo hicieron. Primero con Clouser en los 70 y Aspey en los 80. Docenas de experimentos pusieron a prueba la predicción de EPR y todos hallaron lo mismo. La mecánica cuántica es correcta. Las correlaciones entre estados indeterminados de partículas entrelazadas son reales y no se explican por variables más profundas. El artículo EPR resultó estar equivocado. Al impulsar a los físicos a pensar en los fundamentos de la física cuántica, condujo a una mayor elaboración de la teoría y ayudó a lanzar la investigación a temas como la información cuántica hoy floreciente, con potencial de desarrollar equipos de potencia sin igual. Pero la aleatoriedad de los resultados medidos evita escenarios de ciencia ficción, como usar partículas entrelazadas para enviar mensajes. La relatividad está a salvo, por ahora. Pero el universo cuántico es más extraño de lo que Einstein quería creer. Si bien esta paradoja felina sigue sin resolverse, la pregunta del por qué los gatos actúan de manera tan extraña es algo que sabemos. Descubre con este video las razones de las particularidades más extravagantes de tu amigo peludo. Y recuerda suscribirte a nuestro canal y no perderte nunca una lección que valga la pena compartir.